¡Hola chicos! En el vídeo de hoy vamos a jugar a disfrazar a nuestros bebés Alex y Lily de pitufos. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con... ¡Hola Lily! ¿Te apetece que te disfracemos de pitufa? Vamos a ver... ¡Uy! ¿Dónde está el botón? ¡Ah! ¡Estaba escondido detrás de esa hoja! Vamos a empezar poniéndote este precioso vestido blanco. ¡Hala! ¡Qué bien te queda Lily! Ahora vamos a ponerte estos zapatitos blancos. ¡Y mirad! ¡Una peluca rubia! ¡Uh! ¡El rubio te sienta genial! Vamos ahora con el gorrito de pitufa. Y solo falta una cosa. ¿Sabéis cuál es? ¡Sí! Todo el mundo sabe que los pitufos son azules, ¿no? ¡Vamos a verla más de cerca! ¡Guau! ¡Mirad! Seguro que ya sabéis qué personaje de la peli es. ¡Claro que sí! ¡Es pitufina! Ahora es el turno de Alex. ¡Aquí estás! ¿Qué te parece tu disfrazo? ¿Te gusta? Vamos a probártelo a ver qué tal te queda. Primero vamos a ponerte estos pantalones rojos que parecen tan cómodos. Y ahora el gorro. Vamos a ver qué tal te queda esta barra blanca. ¡Hala! ¡Qué raro estás, Alex! Vamos a acabar pintándote de azul. ¡Mirad, chicos! ¡Es papá pitufo! ¡Vamos a verte bien! ¡Qué suerte has tenido, Alex! Chicos, ¿sabíais que los pitufos que van de rojo son los pitufo jefe? ¡Seguro que sí! ¡Aquí tenemos a Lili y Alex! ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Ya sé! ¡Son pitufos! Tenemos que mirar muy, muy de cerca porque son mil minutos. ¡Ahí están! ¡Pues ya hemos disfrazado a Lili y Alex de Pitufina y Papá Pitufo! Como se han portado tan bien, vamos a darles estos sonajiros con forma de seta. ¿Qué disfraz os ha gustado más? Podéis escribirlo en los comentarios y decirnos también cuál es vuestro pitufo favorito. ¡Espero que os haya gustado! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a volver a disfrazar a nuestros pequeños bebés de Jake el Pirata y la Princesa Sofía de Disney Junior. ¡Empecemos! ¿Pero otra vez sigues con el chupete? No será el mismo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que este es de color verde! ¡Pues también! ¡Fuera! Ahora vamos a darle al botoncito de aquí y a ver cómo es el disfraz. Primero vamos a ponerte el traje. Ahora el pañuelo en la cabeza. Y ahora toma esta espada de madera. Pero ten cuidado. ¡Mirad! ¡Es Jake el Pirata! ¡Qué contento se ha puesto! ¡Uy, no, 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 no! ¡Te quito la espada! ¡Te dije que tuvieras cuidado! Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡No te pongas así! ¡Si te portas bien, luego te la dejo un ratito! ¡Pero bueno! ¿Tú también sigues con el chupete? ¡Ya sabes a dónde va! Y ahora vamos a darle al botoncito. ¡Guau! Vamos a ponerte el disfraz a ver qué tal te queda. Primero el vestidito. Ahora la corona. Y también este medallón tan especial. ¿Qué pasa? ¡Es un medallón mágico! ¡Ahora vas a tener muchos poderes! ¡Guau! ¡Es Sofía! ¡Mirad cómo le gusta ahora! ¡Te queda genial! ¡Eres toda una princesa! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros bebés! Y como te has portado muy bien ahora, Jake, te vuelvo a dejar la espada. Pero con cuidado, que os podéis hacer daño. ¿Os gustan los disfraces, chicos? Podéis dejar en los comentarios cuál es vuestro favorito. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a jugar con nuestros bebés a disfrazarlos de la serie prodigiosa Las Aventuras de Ladybug. Y quedaos hasta el final, porque vamos a daros una gran noticia. ¡Vamos allá! ¡Eres el primero! ¡Muy bien! ¡Estás sin chupetes! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Ahora vamos a disfrazarte. Vamos a empezar poniéndote este traje negro. Y vamos a cambiarte también el color del pelo. ¡Guau! ¡Qué guapo estás de rubio! ¡Te queda muy gracioso! Y por último, vamos a ponerte este antifaz. ¡Hala! ¡Cómo te crecieron dos orejas de gato! ¡Claro! ¡Eres Cat Noac! ¡Estás igualito! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca, chicos! ¡Qué chulo! ¡Aunque no sé si será un poco peligroso ir a luchar contra los Akuma siendo tan pequeño! ¡Toma ya! ¡Y ahora tú también sin chupete! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Los dos habéis aprendido! ¡Venga! ¡Vamos a disfrazarte! ¡Te ponemos este traje primero y luego teñimos esas melenas. ¡Guau! ¡Qué rara estás con el pelo azul! ¡Pero te queda bien! ¡Y por último, el antifaz! ¡Mirad! ¡Es Ladybug! ¡Qué chulo! ¡Te queda genial el rojo! ¡Pero vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Estás perfecta! ¡Ahora la gente te va a confundir con la Ladybug de verdad! ¡Pues ya hemos disfrazado a nuestros pequeños bebés, chicos! ¡Mirad qué monos están! ¡Y ahora vamos a daros una gran noticia! ¡Nuestros bebés ya tienen nombre! ¡Gracias por mandarnos todas las ideas que habéis tenido! ¡Pero nos hemos quedado con... ¡Para el chico, Alex! ¡Y para la chica, Lily! ¡Qué guay! ¡Ahora ya podemos decir que nuestros bebés, Alex y Lily, están muy graciosos! ¡Chicos, qué disfraz os ha gustado más! ¿Ales de Cat Noir o Lily de Ladybug? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y el nombre de los bebés. ¡Gracias!